Desde hace más de un año, los NFT o tokens no fungibles se empezaron a viralizar, especialmente porque su funcionamiento es similar al de las criptomonedas, de las cuales de hecho se vale para ser negociadas. Pero, ¿por qué son importantes los NFT y qué son? Los tokens no fungibles, como su nombre lo indica, es un activo digital que no pierde su valor en el tiempo, es decir, este perdura. Así como sucede con obras de arte como son Flowers de Van Gogh o la Mona Lisa de Da Vinci. En pocas palabras, el NFT es un activo único e irrepetible. Puede que usted copie y pegue la imagen original, sin embargo, la que va a tener el valor real de millones de dólares es la inicial, la que tiene ese diferencial como sucede con las pinturas. Por eso se ha vuelto tan importante para la industria creativa, donde ya se han sumado la fotografía, la música, los libros, los poemas y hasta los memes. Detrás de esto se encuentra la tecnología blockchain, cuyo papel es encriptar cada uno de estos NFT y brindarle como una huella digital especial para cada uno de los activos. Su transacción se da a través de las mismas plataformas en que se compra y se venden monedas como el Bitcoin y el Ethereum, valiéndose a sí mismo de este tipo de activos digitales. Hasta aquí este episodio y nos vemos en una próxima estación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!